Bueno, ahora vamos a hacer una canción que se titula Moni, que habla de... Me gusta un poco explicarle la letra, pero no enrolla me mucho, tú sí me pasó el tiempo, me avisas. Es una canción que habla de un delfín que vive en un acuarium de estos, ¿vale? Entonces un día descubre que está encerrado, ¿no? Él no había sido consciente hasta que era suficientemente grande como para ver que ya no cabía allí, ¿sabes? O sea, es que no... Entonces se escapó y mientras en su fuga, dijéramos, se tropezó con una cerdita que se había escapado un matadero, ¿no? Y entonces juntos se fueron a los mares, a surcar los mares, y tuvieron un hijo que es un cerdelfín, ¿vale? Es un tipo de bicho extraño que me inventé un día, y a la idea, pues ahí está la canción, ¿sabes? Una película de otra cualquiera, pero bueno. Se titula Moni, ¿vale? Que se supone que es el nombre del delfín, en cuestión. Un, dos, tres, y, ¿eh? Sí. Sí. Un, dos, tres, y... Moni, el pequeño pez de culo por lo, que te miraba por el radio del ojo y buscaba la verdad. Moni, despierto, en una mañana, se asomó a la ventana de su casa de coral. Y Moni observó que ya no cabía con el marco que ceñía la ventana de su hogar. Y Moni comprendió lo que pasaba cuando vio que su hermana era una cuarta de él. Moni, se sintió engañado y nado desesperado, intentando encontrar esa puerta que le llevaría, a escapar de esa mentira, a escapar de esa mentira, donde no quería estar. Y trató de subir por las escaleras, pero como eran estrechas, allí se encalló y movió con gran fuerza sus aletas, generando turbulencias que le llevaron hacia el sol. Moni, 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 no es un perro, es un delfín. Moni, 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 al sacar su hemorro del agua, tropezó con la rosada nariz que le enamoró. Moni, 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 Moni. Una nueva vida, mitad, moni, mitad, mitad Un pequeño cer del fin Mori, 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 lita Y su pequeño cer del fin Mori, 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 lita Y su pequeño cer del fin Mori, 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 lita Y su pequeño cer del fin Mori, 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 lita